Enseñame a soñar con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida No sé es que mi cielo vuelva a tener ese azul Tintas de colores, mi mañana solo tú No sé es que mi cielo vuelva a tener ese azul Tintas de colores, mi mañana solo tú Enseñame tus serias, serás curadas Que sepa el mundo entero Que tu fóspeda un secreto Aunque mencionas tu nombre, quien es fundamental Se mueren deseos Tus ojos son deseos Tu virgen que es un misterio Tú y tú y tú Y solamente tú Así es que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Y solamente tú Así es que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Tú y tú Tintas de colores, mi alma se despierte con tu luz